Vamos con la ayudante del maleante, Cain, con Galena, que ya hemos visto un poco lo que puede hacer en otros vídeos, o sea que esperemos que se nos dé también de lujo en el campo de batalla. Ahí va cargando, creo que he visto ataques de hielo con ella, mira con Kakashi ahí con el libro, muy bien Kakashi aprovecha tú porque no vas a combatir y así te puedes leer el libro y eso, a ver, he visto un ataque de hielo y no sé mucho más luchamos contra Deku y tiene la lanza eso es como nada mira, justo Deku, Bakubo y Gon interesante grupo ostras desesperación por favor me gusta, es poderosa, ¿eh? oh, otra que es el que se transporta con los pétanos, qué sé yo, qué sé que es desastre encantador ¿what? le ha dado, ¿no? si, 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 sí que le da y le hace algo, ¿eh? una penada Deku wow, esta mola muchísimo a mucho no lo he hecho pero creo porque lo ha parado bien, pero me ha encantado Va a casi echarle un ray tirado así. Está muy shuriken, bueno, me vale. Vamos a cobrarlo. Voy a poner el hielito. Buah, me gusta como se mueve, eh. Los movimientos son muy chulos. Ronda 2, Ronda 2. Bueno, Gonta he pillado. Me gusta mucho este ataque, eh. Otra, pues me gusta, eh. Es que este ataque también de echar un par de normales. O sea, tiene esa cantidad de hielo. Una pasada. Y este también. Es una locura, eh. ¿Se lo echamos? Y en cuanto acabe, se lo volvemos a echar. Y terminado. Hemos hecho el ultimo, que tiene que ser chula de ver. Pero mola mucho esta, eh. La galena, mira que de primeras decían, eh. Me han creado un personaje más y... Los ataques están guays. Vamos a cambiar de personajes. Y contra otros tres combatientes vamos a enfrentarnos. Y donde quiera. Bueno, bueno. Contra Kane, eh. Contra el líder. Y ahí está Madara también, por si acaso. Vigilándolo todo. Pues es que comience el combate. Entre compañeros. Compañeros del mal. Compañeros líderes de los Venoms. Pobre... Gon está ahí para retirarme. Wow, me ha dado el primero, eh. Está feo, está feo. Está feo, ¿qué dio? Bueno, mucho los ataques, sin embargo, no lo puedo. Sin embargo, no lo puedo hacer. Este ataque es el que menos me gusta porque, básicamente, me parece... Madara, pégame un poco. Mírale, el cuchillo de Madara. Usando Susana. Perfecto, ahora podemos usar la última. Vale, justo lo que quería. Has caído, Madara. No puedo usar ruina máxima todavía. Vamos a dejarnos golpear un poquito más. Ahora sí. Se ha protegido. ¡No! Pues ya que no has querido colaborar en el ulti Madara, te vas a dejar. ¡Pum! 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 Uchiha Madara. Pues de las que más me está gustando esta, eh. Tiene habilidades chulas, se ven guay. Esta me encanta, pero se me gusta. Me encanta. ¡Pum! ¿Dónde estás? ¡Haha! ¡Hala! ¡Hala! Hay al Susanao, petardo. ¡Hala! 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 Lo que me voy a dejar golpear. Bien. Ahora puedo usarla. Ahora creo que sí que lo voy a pillar. Ahora creo que sí que lo voy a pillar. Oh, la lanza esta. Bon, ¿dónde está? Madara, toma. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hala! ¡Terminado! Me ha gustado mucho esta, eh. Tiene unos ataques muy chulos. Se mueven muy guay. Y me ha parecido fácil de usar. No he tenido demasiados problemas. Así que Galena mola. Y merece la pena. Nos vemos en el próximo. Hasta otra. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!